Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita. Estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de todas las plataformas digitales. Yo soy Dore Ferriz, estoy aquí a nombre de Pedro Ferriz de Con, y todos sabemos que la piedra en el zapato del presidente Manuel Andrés López ha sido Género García Luna. Su juicio, propuesto en varias ocasiones, digo, perdón, pospuesto ya en varias ocasiones, se llevará a cabo el día 9 de enero a modo muy político, con la llegada de Joe Biden a México, así como regalito. Y García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública del 2006 al 2012, durante el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón, está acusado en los Estados Unidos de recibir millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa, a cambio de permitir que esta organización criminal pudiera operar a sus anchas. Cuando Vicente Fox entró al poder, su principal problema fueron los secuestros y la inseguridad. Entonces, durante su sexenio, fue nombrado director de la Agencia Federal de Investigaciones, creada en el 2001 como parte de la política pública del gobierno federal para abrirle camino a una policía de investigación. Y durante el sexenio de Vicente Fox, que concluyó en el año 2006, fue un órgano ejemplar que compartía los estándares internacionales y literalmente competía a nivel mundial. De ahí que García Luna recibiera el cargo concedido por Felipe Calderón para combatir a la delincuencia organizada. Era, ¿cómo se las puedo poner? El superpolicía capaz de incendiar aquella guerra silenciosa que fue señalada por muchos como altamente sanguinaria y que el gobierno de Peña Nieto desbancó con creces. Y bueno, ya ni se diga del actual 4T de la mano de Rosa Isela Rodríguez. Y regresando al tema de García Luna, quien ejerció un cargo de investidura, se fue entonces a vivir a Miami durante el sexenio de Peña Nieto sin que se le tocara. Después, llega AMLO a la presidencia y repentinamente lo agarra y lo mete a la cárcel por crímenes de narcotráfico, tráfico de estupefacientes y complicidad por lavarle el dinero al cártel del Chapo Guzmán Lidl del cártel de Sinaloa. Y aquí es donde no podemos olvidar el saludo de López Obrador a la mamá del Chapo y lo tienen en pantalla. Esta señal, esta fotografía no podía ser más clara. El mensaje era claro como el agua. Todo esto viene en una presunta complicidad del presidente de México que en su momento dijo ¿Cómo es posible que el entonces presidente de México, Felipe Calderón, no sabía de los tratos que tenía García Luna con el narcotráfico? Y ahí está la foto. Paralelamente, Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional con Enrique Peña Nieto, es quien recibe el poder de negociación con el narcotráfico y es apresado en Los Ángeles por el gobierno de Joe Biden y acusado de lo mismo, de nexos con el crimen organizado, complicidad para lavar dinero y tráfico de cocaína. ¿Y qué hace el presidente Andrés López? Va, lo defiende, lo regresa a nuestro país y dice que lo van a perseguir, pero no lo persiguen y lo liberan. ¿Por qué? Porque Manuel Andrés López Obrador tiene un impacto, o más bien tiene un pacto cerrado con Enrique Peña Nieto y se sabe que él es quien le da los datos para negociar directamente con el narco. Y es Salvador Cienfuegos quien, por cierto, siendo secretario de la Defensa Nacional, tenía como subalterno a Luis Cresencio Sandoval, quien es hoy el secretario de la Defensa Nacional. Todo esto es una red de complicidad porque en realidad es toda una negociación directamente con el narcotráfico. El juicio de Genaro García Luna no se ha llevado a cabo desde hace cuatro años. Genaro, supuestamente, y este es un supuesto, está presado en una cárcel de Nueva York, pero nunca nadie lo ha visto. Se han difundido algunos dibujos en cuanto va al juicio, pero públicamente, físicamente, no se ha presentado. no hay ninguna fotografía que atestigüe el hecho en plena era digital. ¿No se les hace raro? No hay fotos suyas ni en el juicio, ni tras las rejas, ni en la cárcel. Y bueno, este juicio será reactivado el día 9. Casualmente, y por favor, díganme, llega como regalito para darle la bienvenida al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden a México. Todo, absolutamente todo. Es que es demasiado coincidente. Creo yo que a Andrés López se le va a caer el teatrito de Genaro García Luna. Porque puede ser, puede ser que García Luna salga y simplemente no tenga cargos, pero lo que lo que más ruido debe de hacernos pues es el hecho del traspaso de poder que se hacen las negociaciones con el narcotráfico. Se las pongo así. Con Felipe fue Genaro. Con Peña Nieto fue Cien Fuegos. Entre paréntesis, Genaro estando en Miami intocable, pero actualmente el que trata directamente con el narcotráfico es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Por aquella obsesión que tiene él para concentrar el poder, todo, absolutamente todo. Y con esto en mano nos queda claro que antes lo hacían otros. Ahora, ¿por qué no? lo hace el mismísimo presidente. Y con esta reflexión que les dejo a ustedes, vamos a observar qué es lo que sucede con el juicio de Genaro y vamos a observar qué es lo que pasa en esta siguiente reunión tripartita en nuestro país. Y les estaremos narrando la historia. Soy tu amiga Tore Fergui y hoy quiero decirte cosas que son bien importantes. La primera es que tu opinión cuenta y cuenta mucho y es por eso que queremos invitarte a que participes en todas nuestras plataformas digitales con tu opinión. También quiero decirte que somos un medio independiente y es por eso que el hecho de que tú compartas nuestro contenido ayuda a que lleguemos a muchas más personas. Quiero invitarte a seguirnos en todas las plataformas de Central FM en Facebook en Twitter en Twitter en Deezer en Apple Play básicamente estamos en todas partes estamos cerca de ti. Yo soy Doris Ferris gracias por escuchar. Central FM Equilibrio marcando el cambio que México necesita.